MÚSICA MÚSICA Ya estuve aquí yo hace tres años, dos años aquí y estoy muy contento y muy emocionado de estar aquí. Obviamente estoy contento por haber venido. Creo que el proyecto es ilusionante, bastante valiente y por suerte tener la confianza que ha puesto el míster y el director deportivo que tenemos aquí. Yo también quiero agradecer al club la confianza depositada en mí y vengo aquí para seguir creciendo como jugador e intentar aportar al equipo todo lo posible e intentar ser buen año. Desde la llegada mía está muy bien físicamente porque venía entrenando desde allá de Argentina y yo creo que esta temporada va a ser muy importante para todo, para el equipo, para nosotros, para nuestro log que tenemos adentro. Bueno, yo llego al Getafe, un equipo que ya sabemos que tiene delanteros muy buenos, que están en su mejor momento y el plan del club, que tengo un contrato de largo tiempo allí, es que tenga minutos, que me desarrolle en un equipo con el Colcón, que es una familia y yo también pienso que es un sitio ideal para mí. Gracias por ver el video.